¡Muy buenas! Yo os traigo vuestra dosis diaria de juegos de Roblox de las que no me hago responsables si creo adicción o algún efecto secundario. Y en esta ocasión os traigo la parte 5 de juegos que no conocías. 5 ya, llevamos la verdad bastantes partes de esta serie, bueno, las que quedan todavía. En este vídeo, como ya sabréis los más old del canal, quiero traer juegos no muy conocidos y con un poquito de variedad, para que podáis disfrutar si os he ido a alguno de los juegos de este top, que como veréis son todos muy diferentes entre sí. Ah, y además en el primer puesto se espera una sorpresita que estoy seguro de que os va a gustar mucho. Así que bueno, no me enrollo más y preparad vuestro body porque os traigo juegos que no conocías parte en... ¡Parte 5! Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Star Wars, héroes contra villanos. Comenzamos el top con un juego inspirado en Star Wars Battlefront, en el cual se enfrentarán todos los héroes de Star Wars contra todos los villanos. Y entre los héroes podemos encontrar personajes como Luke, Obi-Wan o Leia, y entre los villanos podemos encontrar personajes como Darth Vader, Kylo Ren o Boba Fett. Estas peleas sucederán en los planetas y localizaciones más emblemáticas de Star Wars, y entre los modos de juego con los que cuenta están el típico duelo por equipos, VIP, dominación o tomar la bandera. Y en estas peleas tendrás que usar bien los poderes o habilidades de tu personaje para poder hacer algo y que no te revienten a la primera de cambio. Y si por algún casual te aburres de los personajes que tienes desbloqueado por defecto, puedes ahorrar para comprar personajes nuevos, o puedes hacer ciertas misiones, ya que estas misiones te podrán desbloquear personajes como por ejemplo el General Grievous. Con lo que en resumen y pasando con la puntuación, este juego es una buena copia de Star Wars Battlefront que no mucha gente conoce, aunque bueno, viendo como le han ido a las otras copias de Star Wars Battlefront, no sé cuánto va a durar esta. La verdad es que nos quejamos mucho de Nintendo, pero Disney también tiene lo suyo. Con lo que se va a llevar una puntuación de 3 Yanuts y medio, un Yanuts rezando para que ore y no borre en este juego, y el quinto puesto en el top. Número 4, Witching Hour. Continuamos el top con uno de esos juegos que fusiona el Battle Royale con los desastres naturales y la aleatoriedad, esos juegos en los que la suerte se convierte en una habilidad más. En Witching Hour cada jugador aparecerá en una parcela propia, y cada pocos segundos aparecerá un desastre nuevo que afectará a uno o a varios jugadores. La verdad es que poco puedes hacer para sobrevivir, salvo saltar de una parcela a otra si se te concede un teletransportador. Pero al final si ocurre un desastre en tu parcela, poco puedes hacer al respecto, ya que como dije antes, la aleatoriedad reina en este juego, y la suerte será lo único que puede hacer que sobrevivas. Con lo que pasando con la puntuación, no hay mucho más que contar de este juego, es como un Plates of Fate, pero con un estilo satánico que da bastante mal rollo. Con lo que se va a quedar con una puntuación de 3 Yanuts y medio, el Yanuts de terror y el Yanuts de aleatoriedad. Y para que la suerte esté de vuestra parte, tomad un pan y en un tiempo. Número 3, Weaponry. Y en el puesto número 3 os traigo un shooter, ya que si uno de estos tops no traigo un shooter, no duermo tranquilo, noto como si me faltase algo. Weaponry es un juego bastante sencillo que consiste en matar con un montón de armas diferentes, ya sea en un todos contra todos o en un duelo por equipos. Y es más, en este juego podéis encontrar mapas que seguramente hayáis visto en otros juegos de Roblox. En cuanto a las armas, hay un montón de armas diferentes, ya sean francotiradores, escopetas, fusiles de asalto, lanzacohetes, bueno, que hay de todo. En cuanto al gameplay y la jugabilidad, estas son bastante buenas. La verdad es que es un juego muy dinámico y da para sacarse alguna jugada bastante bonita. Además, los gráficos y los sonidos también están bastante bien. Así que pasando con la puntuación, Weaponry es un shooter muy dinámico en el que podéis sacaros las mejores jugadas de vuestra vida o morir 400 veces porque no sabéis ni de dónde vienen los tiros. Con lo que ya os digo que no os decepcionáis si no matáis mucho al principio. Weaponry puede requerir un poco de tiempo hasta que os llegáis con el ritmo tan frenético que tiene la partida. Y bueno, ahora sí que sí, digo la puntuación que me desvió del tema. Weaponry se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS, un IANUTS de ping-pum y el IANUTS de dificultad. Número 2. Row Wizard. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que me habéis recomendado mucho y la verdad que me lo hayáis recomendado tanto y que no tenga muchas visitas me deja un poco desconcertado. Pero bueno, igualmente creo que este juego será desconocido para la gran mayoría de vosotros. Row Wizard es un juego de roleplay basado en Harry Potter, en el cual seremos un alumno de Hogwarts que está aprendiendo a usar la magia, y al igual que en Harry Potter tendremos que elegir una casa, pero eso sí, con los nombres cambiados para no comerse la denuncia de Warner Bros. Entre las cosas que podemos hacer, una de las más interesantes es ir aprendiendo hechizos, los cuales iremos desbloqueando en diferentes zonas del mapa. Y estos sí que sí, tienen los mismos nombres que en Harry Potter, y por supuesto, también tienen los mismos efectos. Estos hechizos nos pueden servir para combatir enemigos, pelearnos con otros jugadores o para acceder a zonas secretas del mapa, ya que hay muchas zonas ocultas en las que tendremos que resolver puzzles y usar ciertos hechizos para poder acceder a ellas. Con lo que en resumen y pasando con la puntuación, Row Wizard es un juego de roleplay basado en Harry Potter muy interesante, ya que además de lo que he contado anteriormente, también puedes hacer pociones, volar con escoba, explorar Hogwarts o asistir a clase para ganar experiencia. Así que contando todo esto, Row Wizard se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio, el yanuts mágico y el segundo puesto en el top. Número 1, Crewmates. Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego creado por Lionly Studios, que estoy seguro de que te va a encantar, ya que este recrea Among Us de una manera muy exacta y que deja bastante atrás a cualquier copia de Among Us que hayáis visto hasta ahora en Roblox. Y bueno chicos, lo prometido es deuda, aquí va la sorpresita que os prometí al principio del vídeo. Y es que si utilizas el código yanut99 en Crewmates, podrás conseguir una skin exclusiva de yanut, o sea MOA. Y esta incluye ropa, gorro y mascota, así que no esperes más, pausa el vídeo si quieres y ve ya canjear el código yanut99 en Crewmates. Te echas unas partiditas con ese skin tan chula y luego te vuelves a terminar de ver este vídeo. Ok, ¿ya estás? ¿Te ha gustado la skin? Sigamos con el vídeo. Como iba diciendo, Crewmates es un juego basado en Among Us, en el que todo funciona igual que en el juego original, tanto el mapa, las tareas, los sabotajes o los controles, todo es igual. Con lo que no te va a costar absolutamente nada empezar a jugar a Crewmates. Respecto a los mapas, de momento solo está el mapa de la nave, pero en próximas actualizaciones podréis ver mapas nuevos. Y bueno, por si hay algún despistado por el público, que no creo, pero nunca se sabe, voy a dejar que nuestro buen amigo Gatuno de Me Perdonas os explique un poco de qué va el juego. Hola amigos de Youtube, jugar a Crewmates es muy fácil. Sois 10 tripulantes en una nave, 2 de ellos impostores, y 8 inocentes. Los impostores deben acabar con todos los inocentes sin ser descubiertos, aunque también pueden ganar saboteando la nave. Y respecto a los inocentes, ganan cuando todos los impostores son descubiertos, o si se completan todas las tareas, que son las misiones que tienen los inocentes. Bueno eso ha sido todo, les dejo con Yanut. Y bueno chicos, pasando ya con la puntuación, Crewmates es un juego que de verdad os recomiendo mucho jugar, sobre todo si jugáis con vuestros amigos, ahí ya si que el juego es la leche. Además, Crewmates debe ser un orgullo para todos nosotros, ya que es uno de los juegos más grandes, si no es el que más, creado por la comunidad hispana, así que id a jugarlo para darle más popularidad y enseñarle a la comunidad inglesa de lo que somos capaces. Con lo que como conclusión, Crewmates se va a quedar con unos bien potentes 5 Yanut de oro, 1 Yanut Detective, 1 Yanut impostor y el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os hayan gustado los juegos, y bueno, si ha sido así, recuerda que abajo hay un botón con forma de dedo pulgar que podéis clicar, el que apunta hacia arriba, el otro no, el otro caca. Y bueno, antes de concluir el vídeo, quiero agradecer como siempre el apoyo a todos los miembros del canal, y de Discord, bueno, no ha habido nuevos boosters, pero los que han dejado su gusta anteriormente os lo agradezco muchísimo. Así que nada, ahora sí que sí, sois libres de poneros a ver otros vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.